alex no, i'm not leaving alex i'm not leaving alex i'm not leaving yeah a mi no ¡No! ¡Leavey! ¡Stop it! ¡No! ¡Andá a play! ¡Stop! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Stop! ¡Levantate! ¡I don't want to listen! ¡Levantate, dale! ¡No! ¡It's time to wake up! ¡No! ¡I don't want you! ¡Oye! ¡Te has la grosería, levanta! ¡No! ¡Stop! ¡Stop! ¡Dale, pues! ¡No! ¡Tienes que levantar ya! ¡No quiero! ¿Cómo que I don't want to? ¡Dale! ¡No! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Stop! ¡Buenos días! ¿Buenos días? ¿Cómo estás? ¡Stop! ¡I don't want to sing! ¡Buenos días, mimi! ¡It's morning already, baby! ¡I don't want to wake up! ¡It's morning! ¡No! ¡Yes, it's morning! ¡No! ¡It's morning! ¡Yo need to wake up! ¡Yo no to go to school! ¡Yo need to go to school! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ok, dejémoslo solo! ¡Él se queda solo! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Chao! ¡Él se queda solo! ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Chao! ¡Bye! 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 ¡Se queda solo porque todo el mundo se va allá! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡In becas! ¡Aga! ¡ freedom! ¡Ago! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Habida!